Radio Cántico Nuevo presenta su programa A Tu Alcance. Ponemos a tu alcance la información útil y oportuna de los servicios de tu comunidad a través de entrevistas, comentarios, encuestas y mucho más. A tu alcance, con la conducción de María Elena Cruz. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda María Elena Cruz y estamos listos para comenzar nuestro programa A Tu Alcance. Como siempre, poniendo información a su alcance de lo que sucede en la comunidad y lo más importante, como siempre les digo, compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente a iniciar el programa como siempre solemos hacer. Tengo cosas muy interesantes que contarles. Hablaremos de misiones, entrevistaremos a pastores que han estado en un viaje misionero y por supuesto, pues compartimos las noticias más importantes de esta semana. ¿Me acompaña? ¡Vamos a orar! Padre mío, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, entrar delante de tu presencia. Gracias porque un día te plació, Señor, escogernos y darnos la oportunidad, Señor, de poder alabarte, glorificarte y seguir tus enseñanzas. Señor amado, hoy ponemos en tus manos a cada persona en la audiencia, a aquellos que están con alguna dolencia física, Señor, para que seas tú, pasando tu mano sanadora, Señor, pero que en medio de esa enfermedad, que en medio de esa situación difícil por la que estén atravesando, ellos puedan reconocer, Señor, que eres tú el que sana sus dolencias, el que provee absolutamente todo y que eres el Dios verdadero. Te pido, Señor, que nos des a nosotros, tus hijos, Señor, la oportunidad de poder compartir tu palabra. Que a donde quiera que vayamos, Señor, podamos decir que tú eres el verdadero Dios y que nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos puede ayudar a salvarnos y librarnos de nuestros pecados. Señor amado, gracias por la oportunidad de poder compartir tu evangelio, Señor, y ayudarnos, Señor, a poder alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Señor amado, el día de hoy ponemos en tus manos también a aquellas personas que no te conocen, Señor, para que seas tú con ellos, para que puedan, Señor, glorificarte en algún momento de sus vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Finalmente, Señor, ponemos en tus manos a las personas que están presas, a aquellos que no pueden ver la luz de este nuevo día, Señor, pero anhelan en su corazón, Señor, poder verlo. Te pedimos por ello, Señor, porque quizás estén presos, Señor, privados de su libertad física, pero no de una libertad espiritual que tú puedes darles. Por eso te pedimos, Señor, por aquellos presos que están arrepentidos de las cosas que hicieron mal, por aquellos que han reconocido, Señor, que estuvieron haciendo las cosas a su manera y que hoy quieren conocerte. Te pedimos, Señor, que selle, Señor, que tu santo espíritu esté con ellos, Padre, para que ellos puedan seguirte, aún estando ahí presos, pueden estar libres. Gracias, Señor, por este momento y quedamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y después de esta oración, ustedes saben que siempre compartimos con ustedes una melodía y esta vez, pues no va a ser la excepción. Vamos a escuchar a Camino de Vida. Es el nombre de la iglesia a la que asistí hace mucho tiempo en el Perú y escuché una canción que me gustó muchísimo y que se llama Eterno Gracia. Vamos a escuchar esta melodía y luego regresamos para hablar acerca de lo que son las misiones. Si no fuera por tu gracia en mi vida, no lo entiendo, no puedo explicarlo, solo te agradezco por todo mi Dios. Espere y escuchaste mi clamor, me levantaste y me diste una canción. Fiel, tú siempre has sido fiel, mi vida contará. Mi vida es prueba de tu gran fidelidad. Mi vida es prueba de tu gran fidelidad. No fue en mis fuerzas, fue solo tu bondad. Cuando me rendí, luchaste por mí. Ahora lo sé, todo es fuego en ti. Espere y escuchaste mi clamor, me levantaste y me diste una canción. Fiel, tú siempre has sido fiel, mi vida contará. Fiel, tú siempre has sido fiel, mi vida contará. Espere y escuchaste lo que has hecho en mí. Espere y escuchaste lo que has hecho en mí. Este es mi testimonio Hubo un antes y un después De la muerte a la vida Un milagro pude ver Este es mi testimonio Dios lo puede hacer Vean lo que Él hizo Y confién en Él Este es mi testimonio Hubo un antes y un después De la muerte a la vida Un milagro pude ver Este es mi testimonio Dios lo vuelve a hacer Vean lo que Él hizo Y confía en Él Fiel Tú siempre has sido fiel Mi vida contará Mi vida contará De tu gracia y donar Oh, 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 oh Preciosa melodía, ¿verdad? Es una letra que nos recuerda la fidelidad de nuestro Dios. Esta letra dice, mi vida es prueba de tu gran fidelidad. Yo puedo decirlo y espero que usted también pueda decir eso y reconozca que en cada momento y cada circunstancia de su vida ha sido Dios el que ha estado presente y el que lo ha ayudado, el que ha luchado por usted, el que ha suplido de las necesidades que ha tenido usted y que no ha sido sus fuerzas ni mis fuerzas las que nos ha mantenido en el lugar y a donde estamos ahora, ¿verdad? Ha sido solo por la gracia de Dios. Y eso es lo que decía esta melodía. Así que, bueno, vamos ahora a pasar a otro tema. Como les dije, vamos a hablar de misiones. ¿Y por qué vamos a hablar de misiones? Porque sabe que yo estoy sumamente contenta y agradecida con Dios porque me dio la oportunidad de poder ir a un viaje misionero de una semana. Y esta semana fue bastante ardua. Trabajamos mucho. Hicimos, creo que cumplimos con la misión que Dios nos encomendó. Fui parte del grupo misionero de la iglesia Misión Cristiana, la iglesia donde asisto en Orange, y que pastorea el pastor Edwin Rodríguez Jr. Es el hijo del pastor Rodríguez, que estoy segura ustedes recuerdan porque ellos tuvieron un programa aquí en la radio y estuvieron pues con el programa, si mal no recuerdo, Lluvia Sanadora, que tenía la hermana, la esposa del pastor Olga Rodríguez. Pero ahora es su hijo el que pastorea la iglesia, Edwin José Jr. y pues con quien viajamos liderando, pero a cargo de las misiones, es el pastor Edwin Rodríguez, el padre, quien está liderando las misiones. Y bueno, el viaje a Nicaragua fue un viaje realmente impactante para muchos porque quizás muchos no han visto esa escasez, esa pobreza que hay. Y nosotros hemos podido estar allí y podido, sobre todo, lo más importante que hemos podido hacer es compartir el evangelio. Han sido días bastante intensos espiritualmente hablando porque hemos podido cumplir con la comisión de compartir el evangelio. Y de eso es lo que quiero mencionarles porque quizás muchos de ustedes no saben lo que significa misiones, ¿verdad? ¿Por qué se hacen las misiones y por qué son importantes las misiones? Y las misiones no creo que sean solamente fuera del país donde nos encontramos. Es parte, sí, si su iglesia lo hace, pues usted puede ir, salir al extranjero y compartir el evangelio fuera del país. Pero de lo contrario, las misiones se pueden realizar en el país donde nosotros nos encontramos, en la ciudad donde nos encontramos, en el trabajo donde nos encontramos, compartir con nuestro entorno, con nuestros familiares y predicar el evangelio. Eso es lo que básicamente nos manda hacer la palabra del Señor. Bueno, quiero que leamos Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde dice Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Un discípulo es una persona que aprende de otra y se esfuerza por imitarla. Las misiones cristianas consisten justamente en enseñar a otros la verdad sobre Jesús y obviamente mostrarles que lo necesitan. Y una vez que el Espíritu Santo los haya atraído, animarlos a vivir de acuerdo con esas enseñanzas de Jesús. El bautismo no salva, pero sí es una demostración pública de que un nuevo creyente ha dejado la vieja vida y se ha unido a la iglesia. Así que hacer misiones es lo que el Señor quiere que hagamos. Y bueno, lo importante de estas misiones es que las personas que reciben el Evangelio obviamente van a transformar su vida. Y como cristianos que hemos recibido, pues estamos, digamos, en la obligación, ¿verdad?, de compartir lo que hemos recibido. Y en este viaje misionero, pues participaron varios pastores. Déjenme mencionarlos uno por uno. Estaba el pastor Guillermo Arandas de Zambra, Nicaragua. El pastor Carlos Obando. El pastor Néstor Murillo de Nindiri y Carbonera. El pastor Javier Hernández. El pastor Faustino Obando de Tipitapa. Me acuerdo muy bien ese nombre. El pastor Luis Saqueira también. El pastor Castellón con quien vamos a conversar en unos minutos. Usted va a escuchar la entrevista que le hice. Y quiero que le escuche porque lo importante es que los pastores que recibieron estas enseñanzas que llevó la iglesia a misión cristiana ha servido de mucho para ellos. Obviamente porque son cosas que les hablan del Evangelio y los instruyen a seguir en el camino del Señor. También estaba el pastor Julián Obando de Tipitapa. También de Argentina estaban los pastores Roberto Montes de Tucumán, José Giorget de Tucumán. Con ellos vamos a hablar en las semanas entrantes. Gustavo Falcón también de Treleo. Él es casi mi primo. Si no se escucha el pastor Falcón. Lucas Guibón también de Treleo. Él no pudo estar. Es parte de las misiones de misión cristiana de la iglesia. No pudo estar con nosotros. Pero estuvo de República Dominicana también el pastor Osvaldo Rufino de Santiago de los Caballeros. Del Perú, de mi país, estuvo presente el pastor Manuel Tejada con quienes también conversaremos más adelante representando Trujillo, Chiclayo. Y también Joel Tejada de Chiclayo. Y el pastor Rolando Aponte. Estuvieron ahí con nosotros todos ellos. Y por supuesto yo les voy a ir pasando en los programas que vienen más adelante a las entrevistas que sostuve con todos ellos. Así que no se preocupe. Vamos a conocer un poco más acerca de lo que hicimos en estas misiones. Y bueno, pues déjame presentarles nuevamente al pastor Castellón Millón. Ese es el apellido. Así, Millón como suena. Así que le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a la programación y le agradezco que esté aquí con nosotros. Así que quiero recordarle a mis amigos oyentes que nos están escuchando que estamos en Nicaragua. Estamos terminando una serie de conferencias dirigidas a los pastores no solamente de acá de Nicaragua sino también a Argentina, Perú. Y bueno, pues vamos a conversar acerca de la experiencia. ¿Qué le pareció a estas conferencias que hemos tenido? Bueno, voy a hablar por mi propia perspectiva. Claro que sí. Al final todavía no había tenido una apreciación sobre mis expectativas. Pero a medida que se iban desarrollando los temas pude sentir como la experiencia que tiene un varón al enamorarse de una chica y la invita a pasar tres días con ella. Le da su amor, le da sabiduría, le da conocimiento y ella se termina enamorando. Y ella llora de alegría porque siente el amor expresado a través de él. Así me sentí yo como la novia del Señor Jesucristo quien la agarró, la llevó a un lugar especial, a sus cámaras y la atendió y le dio alimento y le dio conocimiento, le dio sabiduría y le dio su amor. Y fuimos impactados por esa experiencia. Gloria a Dios, pastor. Eso es bueno saberlo. Me dijo cuántos años tiene como pastor. Bien, yo nací en las Asambleas de Dios en 1993, pero ya en el 1996, por razones de posición geográfica, me trasladé a otro lugar. No había la Asamblea de Dios, entonces comencé a trabajar con la Iglesia Pentecostés de América y Nicaragua. Y posteriormente, al trasladarme de la costa atlántica acá a Nicaragua, aquí a Managua, perdón, al Pacífico, me he involucrado en la Iglesia Misión Cristiana ya en el 2014 para esta fecha. Prácticamente he estado pastoreando en el oficio pastoral desde 1996, aproximadamente, a ver, unos 26, 28 años por ahí, entonces en la obra pastoral. Solo que mi ministerio ha sido intermitente en el sentido de que en las misiones pastoreas dos años, luego te mueven a otra comunidad, otros dos años, luego levantas una congregación y siempre estás involucrado en el trabajo de la obra del Señor. Ok. ¿Y cuál es el reto más difícil que ha tenido que afrontar en su congregación? Bueno, ahora estoy enfrentando el reto más importante de mi vida o más duro de mi vida porque cuando yo comencé a levantar obras, comencé junto con mi esposa. Mi esposa falleció en el 2019. Wow. Entonces, estoy solo prácticamente emocionalmente, espiritualmente no estamos solos, pero emocionalmente, moralmente sí. Y entonces para mí es el reto más grande porque estoy solo, pastorear mujeres, pastorear niños y pastorear adultos sin la ayuda de alguien ha sido muy difícil. Sin embargo, tenemos mejores expectativas para este año y básicamente podemos decir que el Señor me preparó en esta conferencia para poderme proyectar con una mejor visión para el crecimiento de nuestra obra. El Señor siempre mostrándonos su camino, ¿verdad? Sí, su amor y misericordia en la crianza del ministerio. Amén. Y si le preguntaría qué es de todo lo que escuchó, qué es lo que más le impactó que puede usted aplicar en su congregación, ¿qué me diría? Bueno, me impactó la enseñanza de conflictos. La enseñanza de los conflictos porque a veces... Resolución de conflictos. Resolución de conflictos el tema porque cuando uno escucha los conflictos el conflicto te afecta y entonces uno se va a su casa con un dolor en el corazón y con una perspectiva emocional bloqueada en su mente y uno dice, Señor, no hay lo que hacer. Pero ahora con esta orientación y formación de resolución de conflictos entonces llevamos una mejor expectativa y uno dice, wow, yo miraba el conflicto como conflicto de verdad. No, miraba de forma natural. Claro. Y el conflicto está desde que nacemos vive en nosotros porque somos humanos, somos imperfectos. El conflicto es parte de nuestra vida entonces el enfoque no debe ser el pasado por muy negativo que haya sido ahora el enfoque debe ser cómo reconciliarnos utilizar el pasado en la experiencia que aprendimos para poder desarrollar un mejor futuro arriesgándonos en el presente. Excelente. Muchísimas gracias, Pastor, por haber estado con nosotros y espero volverlo a ver en una nueva oportunidad. Es un gusto. Dios lo bendiga. Amén. Bien, era el Pastor Jorge Castellón Millón con quien estábamos hablando y él fue parte del viaje misionero que realizó la Iglesia Misión Cristiana hacia Nicaragua donde tuvimos la oportunidad de estar y pues en los programas más adelante compartiremos más información de lo que fue este viaje misionero. Bien, ahora vamos a ir a otra parte en el programa. Vamos a escuchar Indescriptible. Es 100 devocionales sobre Dios y la ciencia que es un editado por Editorial Patmos. Vamos a escuchar esto y luego regresamos. Radio Cántico Nuevo y Editorial Patmos presentan Indescriptible 100 devocionales sobre Dios y la ciencia Hoy presentamos Los sonidos del silencio Oh Jehová, de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti y esperaré ¿Sabías que podrías estar junto al lado de una persona en el espacio gritando con todos tus pulmones y esa persona no oirá nada? No es porque los cascos espaciales lo impidan es porque las voces viajan como ondas de sonido y necesitan algo en que viajar como la atmósfera terrestre Como no hay atmósfera en el espacio las ondas de sonido no tienen un medio para viajar así que los astronautas tienen que hablar entre ellos usando un tipo diferente de ondas las ondas de radio las cuales no necesitan una atmósfera para trasladarse Pero Dios no necesita ondas de sonido ni ondas de radio para escucharnos porque la oración es lo que lleva nuestras voces a Dios Así que, si el Dios que creó el universo entero está listo para escucharnos en lo que sea que querramos decirle ¿Por qué no oramos más? Parte de la respuesta es que nos distraemos y nos ocupamos Nuestras ocupaciones de escuela iglesia, deporte, familia, amigos y un montón de otras cosas se nos atraviesan Además, tenemos mensajes de texto videojuegos series de televisión películas y la computadora En promedio pasamos casi 8 horas al día mirando todo tipo de pantalla sea de televisión la computadora o el celular son casi 60 horas a la semana En medio de toda esa diversión y cosas fascinantes Dios nos llama a estar quietos y a orar a Él según el Salmo 46.10 Orar es cuando lo alabamos por quien Él es Le agradecemos por lo que nos ha dado y le pedimos aquello que necesitamos Inténtalo hoy Encuentra un lugar especial donde puedas estar a solas con Dios en el patio de tu casa en un parque en la bañera en un rinconcito de tu cuarto Quédate quieto Habla con Dios y escúchalo cuando te responde Y recuerda Normalmente Dios habla a través de un susurro con una voz bajita Así que asegúrate de escuchar atentamente Sorpréndete La oración es tan importante que Jesús el propio Hijo de Dios tomó tiempo para orar Conoce algunas de las maneras en que Jesús oró en Lucas capítulo 5 versículo 16 En Lucas capítulo 6 versículo 12 y en Mateo capítulo 14 versículo 23 Radio Cántico Nuevo y Editorial Patmos presentaron Indescriptible 100 devocionales sobre Dios y la ciencia Bien y después es indescriptible pues ya nos tenemos que despedir no sin antes presentar a nuestro oficiador Hebron Hebron aire acondicionado calefacción y refrigeración Llámenos al 732 221 668 732 221 668 Nuestros profesionales le ofrecen servicio de garantía y honradez al precio justo Hebron aire acondicionado calefacción y refrigeración Atendemos toda el área de New Jersey Llámenos 732 221 668 Pregunte por Fernando Cruz Master HVAC Contractor Lice 732 221 668 Hebron aire acondicionado calefacción y refrigeración Bien y ahora si nos despedimos No nos queda tiempo para más sino para agradecer su sintonía Síganos la próxima semana a través de radiocanticonevo.com Sintonícenos en nuestras diferentes frecuencias y por supuesto síganos a través del Facebook Soy Marilena Cruz Búsqueme en las redes sociales como Radiando Fe Que Dios me los bendiga Bye Bye Radio Cántico Nuevo presentó A tu alcance Un programa que pone a tu alcance la información útil y oportuna de los servicios de tu comunidad Escríbenos a mcruz aroba radiocanticonuevo.com A tu alcance con María Elena Cruz Sintonícenos en nuestras Gracias por ver el video